Música Como tanta gente en estos momentos, mi amiga Rocío ha ido a trabajar al extranjero, en este caso a Irlanda. Esta Navidad me trajo un libro de regalo de Reyes. Es el libro de Rachel Allen. Podríamos decir que es la arguñana de allí de Irlanda. A los 18 años empezó a estudiar, cocina, luego estuvo trabajando por Canadá y terminó haciendo programas de televisión y escribiendo libros. En este caso, mi libro es sobre comida de las familias en Irlanda. Y esta es la primera receta que hago del libro. La verdad es que ha quedado genial, súper rica. Os la recomiendo. Y poco a poco iré haciendo más recetas para el blog. La receta en cuestión es sopa campera de champiñones. Muchas gracias por este regalazo, Rocío. Un beso muy grande desde España. Empiezo a explicar la receta. Para hacer esta receta se necesita tomillo fresco, 25 gramos de mantequilla, 2 dientes de ajo, 1 cebolleta pequeña, 350 gramos de champiñones, sal, pimienta, 150 mililitros de nata y 600 mililitros de caldo. Se pica la cebolleta y el ajo en brunoise. Los champiñones no es necesario partirlos tan pequeños. Los podemos cortar en unos dados medianos. Lo importante es que todos sean del mismo tamaño. Ahora, en un rondón o una olla se pone la mantequilla a derretir y se añaden los ajos. Una vez que los ajos están confitados, se añade la cebolleta. Ahora, rehogamos la cebolleta y una vez que está hecha, se añaden los champiñones. Hay que cocinar para que los champiñones queden tiernos. Se añade el fondo o caldo de verdura y se deja cocinar durante 10 minutos. Al final, cuando ha herido y los champiñones están tiernos, se añade la nata. Se pone un poco de sal, pimienta y se deja cocinar o evaporar un poco. Por último, se le añade el tomillo fresco. Se deja que tome el sabor durante unos minutos y apartamos. Ya se puede servir en una sopera. Una sopa deliciosa para los días de frío. Os la recomiendo. Si te ha gustado el vídeo, puedes ser positivo y darle a like o suscribirte al canal. Deja tu comentario y si te apetece, sígueme en el blog, en Twitter, Facebook, Instagram... Comparte por todas las redes sociales. Dejo los enlaces aquí abajo. Cordomble, la forma de vivir una vida exquisita. Dejo los enlaces aquí abajo.